bueno qué tal estamos con una maroc 2016 le voy a explicar cómo se reinicia el servicio aceite y también inspección ahora que son dos cosas diferentes servicio aceite manteniendo apretado este botón y aparece cero después vuelve cuando ahí vuelve sin dejar de apretar le damos contacto cuando le damos contacto nos va a pedir desea reiniciar servicio de aceite le pongo ok con esta de acá ok apretó este centro eso es servicio aceite para hacer la inspección ahora yo ya hice servicio aceite ahora vamos a la inspección ahora es así es lo mismo pero pongo baliza dejo apretado este y doy contacto cuando doy contacto me aparece el cartel desea reiniciar la inspección y ahí le doy ok nuevamente con este ok dice servicio reiniciado muy bien eso fue todo saludos dejen un me gusta por favor chau chau